Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí, doctora, buenos días. Bueno, entonces quería hacerles la introducción. Les agradezco a todos haber acudido a esta invitación. Todos saben cuál es. This meeting is being recorded. El propósito que nos acompaña lo conocemos y quería como hacer unas consideraciones de la siguiente manera. Lo primero es que este proceso que estamos iniciando y que hemos venido anunciando en estos días anteriores es para nosotros un proceso serio. Parece que el Centro Democrático es un partido que hace sus y toma sus decisiones de esta manera, a través justamente de un procedimiento que ya no es procedimiento, sino que se vuelve un proceso. Ese proceso tiene unas consecuencias, lo hemos hablado en distintas oportunidades, y yo diría que hay que resaltar algunas y también aclarar otras. La primera, ese proceso no obliga, no obliga ni a los títulos ni obliga al partido. ¿En qué sentido? En que la mera inscripción y la mera manifestación signifique que se han cumplido todos los requisitos, todos los... Hemos hecho todas las observaciones que debemos hacer para que los avales queden perfectamente otorgados. Entonces, existe un tiempo para que las personas y el partido se retiren y ellos individualmente también así lo consideren y el partido pueda hacer la revisión que corresponde. En segundo lugar, es un proceso que tiene varias etapas. Unas etapas que empiezan ahora y que terminan con la expedición del aval, pero que van a contar con un acompañamiento del partido, un acompañamiento técnico y un acompañamiento político en los departamentos, a efecto que los que quieren ser candidatos vayan sintiéndose acompañados durante todo el proceso y vayan, digamos, perfeccionando sus debilidades, si así lo consideran, o vayan teniendo más conocimiento sobre los valores del partido, sobre las pretensiones que nosotros tenemos, para que realmente al expedir el aval, ellos asuman ese compromiso de representarnos, que lo que representan son las bases del partido, lo que la comunidad siente, lo que la comunidad necesita. Y yo quiero enfatizar sobre eso, porque ustedes han visto que los foros que estamos haciendo en las regiones, somos el único partido que los está realizando, pero que tienen como fundamento y como principal objetivo y soporte justamente una revisión del diagnóstico de los departamentos, de los territorios, de los municipios, para saber cuáles son las afectaciones más importantes que tiene la comunidad y de esta manera puedan los candidatos comprometerse con la superación de las mismas y ser, en su caso, si bien son gobernantes o son concejales o son diputados, puedan ayudar a superar las debilidades, los problemas que tienen y etcétera. Entonces, a nosotros nos parece que es un proceso distinto, es un proceso que ha sido bien recibido en las regiones. Agradecemos a todos los que han acudido a nuestras citas en los distintos foros, las preguntas que han formulado, y lo que nos lleva es a creer que sí hemos podido mandar ese mensaje claro de estar siendo serios, rigurosos en la búsqueda de las mejores personas para ofrecerlos como candidatos y obtener los mejores resultados. El partido quisiera en las elecciones regionales tener los mejores resultados, y eso solo se da cuando tenemos personas con todos los valores morales y éticos, más la convicción profunda con los valores de este partido, más el conocimiento de las necesidades del territorio que pretenden llegar, bien sea a gobernar o bien sea a legislar o administrar los distintos cargos que conllevan esas elecciones. Entonces, habrá, por supuesto, opciones que sean las que nos lleven al éxito, si nos corresponde unirnos con las personas que tienen realmente esa viabilidad y esa vocación, lo vamos a hacer, pero siempre y cuando sea una unión de ese propósito común que acabo de manifestar. Yo les agradezco este proceso, como ustedes saben, va hasta abril. Estamos para responder todas las preguntas, todas las dudas que tengan, para que lo hagamos de la mano y podamos ofrecerle a las bases de este partido la respuesta que ellas están necesitando. Y es unos excelentes candidatos con un partido que los va acompañando durante todo este tiempo para lograr al final un resultado electoral exitoso. Eso sería como lo que yo les quería decir de introducción. Voy a estar entrando y saliendo porque ahora me corresponde hablar aquí en la audiencia que organizó la senadora Paloma con ocasión de la reforma electoral, pero vuelvo y me conecto y los acompaño todo el tiempo. Muchas gracias. No sé, Andrés, si necesitan algo más en este momento introductorio mío. Directora, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que están conectados, especialmente desde las regiones. Como bien lo dijo la directora, hemos estado en un ejercicio de foros muy importante en el país. El propósito de la reunión de hoy, como ella lo manifiesta, es precisamente socializar con todos ustedes el proceso de avales del partido, que empieza con la manifestación de interés. Y en ese sentido quisiera darle la palabra al subdirector político, al doctor Juan Caicedo, para que también nos haga unas puntualizaciones sobre el tema. Y después tendremos, por supuesto, la explicación de la manifestación en la plataforma y algunas palabras del presidente Uribe que se va a conectar hacia el final de la reunión. Muchas gracias, un saludo para todos, para quienes nos acompañan y sacan este espacio para acompañarnos. Primero, yo les quiero mencionar la importancia de esta plataforma y por qué es tan importante que hoy estemos haciendo este lanzamiento un año de las elecciones. Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido, las grandes dificultades que ha tenido este partido desde que se fundó, ha sido la entrega de los avales tan encima a la fecha de la inscripción. Y por eso quisimos adelantarnos, madrugarme a estas elecciones y empezar a trabajar y inmediatamente pasaron las elecciones de presidencia. Por eso estamos lanzando hoy. Y muy importante que ustedes tengan claro que hoy, a partir de este momento, ya se pueden empezar a reinscribir manifestando su interés aquí en esta plataforma. Y yo los invito a que ustedes también dejen esta voz a todas las personas, a todos los jóvenes, a todas las minorías que ustedes vean, a los indígenas que tanto nos han ayudado, que no solamente son del equipo de Petro ni de esas ideas. También hay... ...que son muy buenas para el desarrollo de la región. ...parte de estas listas y a que empiecen a preinscribirse en el partido. Es muy importante que nosotros le madruguemos a esto para que rápidamente podamos empezar a expedir los avales, rápidamente nuestros candidatos puedan empezar a hacer campaña, madruguen a trabajar y no nos pasen como nos ha pasado históricamente cuando ya estamos a muy pocos días de finalizar las inscripciones, entrega a la aval y ya los otros candidatos le han cogido mucha ventaja a nuestros candidatos. Parece muy importante eso. Nosotros pronto vamos a empezar a hacer una serie de reuniones con todos los departamentos, todo el panorama político, a revisar cómo estamos, a qué nos enfrentamos, qué posibilidades tenemos. Muy importante que todos ustedes también nos acompañen en estas reuniones, que participen, que sean activos, que nos lleven toda su visión, su opinión, que es lo que necesita el departamento, todo un análisis de actores. Yo no les quito más tiempo, les quiero agradecer y los debo con el ingeniero que va a explicar a detalle el funcionamiento de esta plataforma y cómo ustedes pueden inscribirse. Muchas gracias. Juan, creo que la directora no alcanzó a mencionar los cuatro puntos importantes que vamos a tener dentro del proceso de manifestación. ¿Qué es lo más importante que el ingeniero empiece a explicar cómo una persona sí quiere reescribir, cómo lo hacen paso a paso, todo el funcionamiento de la plataforma que va a tener en cuenta? Mi nombre es Jair Moreno, soy el encargado del área de sistemas del partido. Les voy a mostrar cómo funciona la plataforma de manifestación de interés. El inicio se hace a través del sitio web del partido ubicado en la dirección centrodemocratico.com. En el sitio web van a encontrar un acceso en la parte de arriba, un banner grande, que es el que estoy señalando en este momento. Y adicionalmente van a encontrar algunos banners pequeños que también les van a permitir acceder a la aplicación de manifestación de interés. Una vez hacen clic en el banner, los lleva a esta página en donde tenemos fundamentalmente dos botones. Un botón que dice registrarme y un botón que dice iniciar sesión. Lo primero que hay que hacer es registrarse en el sistema. En esta ocasión vamos a tener unos registros iniciales para poder tener contacto con ustedes constante a manera que se va desarrollando el proceso de expedición de avales. Y por eso es importante tener un registro. Al hacer clic en registrarme, al hacer clic en registrarme, les va a aparecer la siguiente pantalla. La siguiente pantalla tiene los siguientes datos. Lo primero que deben ingresar es su cédula de ciudadanía. En este caso voy a ingresar mi cédula. Deben ingresar una dirección de correo válida, verdadera que exista, porque el sistema va a verificar que el correo electrónico realmente pertenezca a la persona que se está registrando. En este caso voy a poner el correo del partido. Y de manera seguida voy a poner una contraseña que me permita acceder a los servicios de registro. Tengo unos botones en donde puedo verificar que efectivamente la contraseña haya quedado escrita de manera correcta y los contraseños. Una vez tengo registrados estos cuatro datos, hago clic en el botón registrarme. Aquí es importante, tenemos un un texto que está relacionado con las condiciones y políticas de tratamiento de datos personales del partido. Si hacen clic sobre esto, van a tener acceso a la política de privacidad del partido y van a poder leerla con detenimiento. Una vez que ya han leído la política de tratamiento y registrar los datos, dan clic en registrarme. El sistema inmediatamente les va a enviar a su correo electrónico un mensaje de confirmación para que activen su usuario. Y al ingresar a mi correo electrónico, van a ver un correo electrónico que viene de CD Manifestación de Interés. Este correo aquí tiene un texto que dice que principalmente hay que hacer clic en el botón para verificar el correo, el botón rojo que se ve acá. Al hacer clic en el botón rojo, les explico un mensaje que dice que se ha verificado correctamente la propiedad del correo electrónico y ya pueden ingresar al sistema con los datos que registren. La primera pantalla que les aparece una vez ingresan al sistema es una aceptación de términos. La aceptación de términos dice agradecemos la confianza que depositas en nuestra colectividad al dar inicio a este proceso de manifestación de interés de aval. No obstante, te recordamos que realizar la inscripción de manera correcta no es garantía para el otorgamiento del aval, toda vez que aunque este es un proceso público transparente y democrático, el otorgamiento del aval es un acto discrecional del partido. Aunado al anterior, te invitamos a participar en este proceso de manifestación de interés de aval que busca encontrar y capacitar a los mejores candidatos para que tengan las mejores propuestas. Tengo un acepto continúo el proceso o estoy en desacuerdo no continúo con el proceso. Para el efecto de la demostración puedes hacer clic en no continúo con el proceso. Le va a salir una advertencia que dice que el partido centro democrático agradece tu interés. Es muy importante para nosotros. Te recordamos que están abiertos que estamos abiertos a que reconsideres tu decisión de acceso a la plataforma y estará disponible por si desea continuar el proceso. Aquí voy a cancelar y voy a dar clic ahora en si continúo con el proceso. Una vez doy client en si continúo con el proceso me salen otras tres declaraciones importantes. La primera dice declaro mi intención de ser candidato avalado por el partido centro democrático para las elecciones regionales que se realizarán el domingo 29 de octubre de 2023. Por tal razón manifiesto que soy conocedor que la presente manifestación de interés no genera obligación por parte del centro democrático para otorgarme el aval que conozco y entiendo que el aval es un acto de disposición interno del partido y que esta fase previa de conocimiento de interés declaro que soy conocedor que la ley habilita plena autonomía al partido para concederlo o negarlo bajo su discrecionalidad sin que requiera justificación alguna por las decisiones adoptadas asimismo declaro que cumplo con los requisitos constitucionales legales para aspirar y no me encuentro en curso en inhabilidad o incompatibilidad alguna a medida que voy leyendo los textos tengo un un recuadro para ir aceptando cada una de esas condiciones la segunda condición dice declaro bajo juramento libre y voluntariamente que conozco y acato los estatutos del partido que se pueden consultar haciendo clic aquí ahí hay un link que los lleva a los estatutos del partido y en particular las resoluciones internas del mismo que cumplo con los requisitos constitucionales y legales para ser elegido al cargo al cual me inscribo que no estoy incurso en inhabilidades e incompatibilidades de orden constitucional o legal para ser elegido que no tengo vínculo con grupos de la ley ni con organizaciones delictivas de ningún tipo procedo a hacer la aceptación paso al tercer texto tercer texto dice asimismo autorizo al partido centro democrático a tratar mis datos personales para que solicite ante la ventanilla única del ministerio del interior o cualquier entidad del estado que autoricen para que consulten mis antecedentes disciplinarios fiscales penales y administrativos sin de tener información relacionada con mi historial o informes que permitan determinar la viabilidad jurídica del otorgamiento de la banda procedo a hacer la aceptación del último texto e ingreso a la la primera información dice ahora cuéntanos a qué cargo quieres aspirar en las elecciones 2023 seleccionan el primer recado recuadro el año 2023 procedo a seleccionar el cargo en el cargo me aparece los cargos que van a estar en la contienda política de las elecciones del próximo año que son gobernador diputado alcalde concejal o edil para el para el efecto del ejemplo voy a seleccionar alcalde una vez selecciono alcalde paso al recuadro que hice representando a selecciono departamento voy a escoger cundinamarca y finalmente escojo el municipio de cundinamarca al cual voy a aspirar como alcalde voy a seleccionar bituin una vez tengo estos datos doy guardar seguido paso el sistema me va a preguntar ya los datos personales de la persona que se está registrando me aparece un recuadro en donde debo escribir tal como aparece en la cédula de ciudadanía los datos en este caso mi nombre Milton el tema de la partícula corresponde a aquellos nombres que son compuestos por decir Juan de Jesús que tienen sílabas entre los nombres en mi caso no aplica mi segundo nombre es Jair mi primer apellido es Moreno y aquí también aparece una partícula en caso de que tengan apellidos con temas como de las casas o ese tipo de cosas también puedo escoger la partícula mi segundo apellido Samud una vez que he registrado tal y como aparece en la cédula mis nombres y mis apellidos aparece un botón que dice validar nombres este botón es importante porque nuestro sistema está conectado a través de un tercero a la registraduría nacional y nos permite verificar que efectivamente esta cédula con la cual estoy haciendo la manifestación de interés corresponde a los nombres que estoy registrando esto con el fin de tener información veraz y confiable en el momento de la manifestación de interés y los datos sean reales doy clic en el botón validar nombres este proceso tarda unos pocos segundos y hace una conexión para hacer la verificación de los nombres contra la cédula de ciudadanía una vez que hace la verificación me sale este aviso que dice tu nombre ha sido verificado correctamente si los nombres no corresponden va a salir un aviso que dice que efectivamente en los nombres que hay un error y que los nombres no corresponden que debo escribirlos tal y como aparecen en la cédula una vez verificado el nombre paso a la siguiente fase del formulario esta fase me permite ingresar mi número celular y al igual que como verificamos nuestro correo y verificamos nuestros nombres ahora vamos a verificar que realmente el celular existe como lo verificamos un pequeño mensaje de texto una vez ingreso mi número celular le doy clic en enviar código el sistema se conecta al sistema de mensajería de todos los operadores en Colombia esto solo aplica para celulares en Colombia en caso de que el celular sea un celular fuera de Colombia el sistema me permite obviar el tema del mensaje de texto haciendo clic aquí también esta opción me permite obviar este paso y hacer y hacer la verificación más adelante cuando el operador realmente me envíe el código a mi celular ya llegó el código el código que llegó es el código 27 976 una vez digitó el código le digo validar código y ya quedó validado mi teléfono celular ingreso a la pantalla principal donde voy a terminar de cargar toda la información de manifestación de interés el mensaje dice Milton tienes la misión de ingresar a cada una de las secciones y registrar toda tu información el registro de información no tiene una secuencia específica puedes ingresar tus datos de la forma que prefieras lo importante es que completes el 100% de lo requerido una vez completado esto el sistema recapitulo rápidamente ya hicimos el registro ya verificamos el correo electrónico ya verificamos los nombres contra la cédula ya verificamos nuestro número celular e ingresamos a la pantalla donde voy a terminar de cargar todos los datos necesarios para hacer un efectivo registro de mi manifestación de interés entonces repito el texto Milton tienes la misión de ingresar a cada una de las siguientes secciones y registrar toda tu información el registro de información no tiene una secuencia específica que significa esto que lo puedo llenar en el orden en que yo quiera no es necesario hacerlo en el orden como está mostrado en la pantalla puedes ingresar tus datos de la forma que prefieras lo importante es que se complete el 100% de lo requerido una vez completado esto el sistema te indicará cuál es tu código de registro a la manifestación de interés por el partido democrático tenemos unos módulos en donde voy a terminar de cargar mi información tengo el módulo de información personal el módulo de caracterización el módulo de perfil académico el módulo de perfil político el módulo de experiencia laboral y el módulo de redes sociales voy a ingresar al módulo de información personal una vez ingreso al módulo de información personal selecciono el género selecciono mi fecha de nacimiento selecciono mi departamento de residencia mi municipio de residencia y mi dirección adicionalmente hay un campo una casilla en donde puedo hacer una breve descripción de mis datos biográficos mi personalidad o pequeña reseña de su hoja de vida este campo no es obligatorio todos los demás campos son obligatorios una vez tengo llenos estos datos doy clic en guardar apenas doy clic en guardar empieza a aumentar una barra de porcentaje con respecto a lo que he ido avanzando y se empiezan a poner en verde los módulos que voy completando voy a pasar al módulo de caracterización el módulo de caracterización tiene las siguientes preguntas primera ¿qué perfil tienes en la plataforma de militancia del partido centro democrático? tengo tres opciones militante simpatizante o ninguno si no estoy seguro de cuál es mi perfil aquí tenemos un link que nos lleva a la plataforma de militancia del partido y me permite verificar si efectivamente estoy inscrito como militante como simpatizante o si no estoy inscrito en mi caso yo soy militante por supuesto selecciono militante después me aparece la siguiente pregunta que dice ¿en qué tipo de población te clasificas? claro que sí voy a mostrarles al hacer clic en la plataforma de consultar militancia me lleva a la plataforma de militancia al módulo que dice validar tu estado de militancia aquí puedo ingresar mis datos poner mi fecha de expedición de la cédula y el sistema nos va a mostrar cuál es el estado de militancia el siguiente campo en el formulario manifestación de interés es en qué tipo de población te clasificas tenemos una amplia lista de grupos de población sin embargo también tengo la opción de ninguna y también tengo la opción de otra en el caso mío pues yo no pertenezco a un grupo específico de población voy a seleccionar la opción ninguna la siguiente pregunta es si me considero un líder social de algún tipo tengo una lista desplegable con líder diferentes tipos de líder en el caso mío voy a poner que soy un líder político y finalmente doy clic en guardar apenas doy clic en guardar al igual que en el módulo anterior avanza la barra de progreso y se empieza a completar en verde en los módulos que he ido diligenciando voy a pasar al perfil académico en el perfil académico podemos traer los estudios que hemos hecho a lo largo de nuestra vida no es necesario registrarlos todos pero si ustedes lo quieren hacer lo pueden hacer aquí vamos a tener temas como la primaria la secundaria grados técnicos tecnológicos profesionales especializaciones maestrías doctorados diplomados cursos o certificaciones puedo escribir todos los que yo quiera en el caso voy a escribir mi profesional que fue en el año 1999 el título obtenido ingeniero de sistemas y la entidad donde cursé que fue la universidad nacional guardo una vez guardo el sistema me empieza a agregar estos registros de estudios no me limita a un solo registro de estudios puedo agregar otros estudios por decir voy a agregar mi entonces tengo una especialización en el año dos mil mil dieciocho título obtenido especialización en gerencia de proyectos de telecomunicaciones y la entidad es el Politécnico Gran Colombiano guardo y se me van acumulando aquí los estudios que he venido agregando regreso a mi pantalla de inicio ya tengo en verde mi perfil académico mi barra ya está en el 52% ya pasó de rojo amarillo paso al siguiente módulo que es mi perfil político en mi perfil político puedo compartir todo el todo el histórico de participación política que he tenido en mi vida puedo iniciar diciendo que fui candidato a alcaldía representando a Cundinamarca el municipio de Cogua y tengo la lista de todos los partidos políticos y movimientos políticos que han existido en Colombia históricamente en la parte inicial por supuesto aparece de primero nuestro partido centro democrático y en la parte de abajo tengo los históricos que se refiere a movimientos políticos que existieron y que ya no están vigentes en este momento voy a escoger partido centro democrático debo ingresar cuántos votos obtuve para ese para esa participación política en mi caso voy a poner 560 votos y finalmente me pregunta si fui electo o no fui electo en mi caso voy a poner que no fui electo me doy guardar y se empiezan a agregar estas historias de trayectoria política puedo agregar todas las todas las la trayectoria política que haya tenido puedo simplemente agregar más y el sistema me permite ir agregando más les voy a mostrar entonces aquí está la que registré la voy a eliminar porque me equivoqué la voy a eliminar porque me equivoqué listo y si regreso al inicio y no tengo trayectoria política aquí tengo un un link que me permite decir no tengo experiencia previa en política si doy clic ahí me sale un aviso preguntándome si efectivamente estoy seguro de que no tuve experiencia política le doy aceptar y automáticamente el sistema me pone en verde la opción y ya quedé como que no hubiera tenido trayectoria política paso al siguiente módulo que es experiencia laboral al igual que en el módulo de perfil político también tengo la opción de decir que no tengo experiencia laboral en mi caso pues tengo bastante experiencia laboral le doy bien agregar aquí puedo escoger el cargo u oficio tenemos una amplia lista de cargos públicos y privados que desempeñado por decir en el caso mío voy a poner que fui no sé gerente jefe de oficina jefe de oficina en donde voy a poner ministerio de relaciones exteriores en qué año entonces esto fue en el 2010 y qué sector era es un sector público igual entonces aquí puedo agregar toda mi trayectoria de experiencia tanto pública como privada voy a dejar así regreso al inicio ya voy en mi 84% y me queda pendiente solamente agregar mis redes sociales ingreso a redes sociales tengo una amplia lista de redes sociales existentes en este momento voy a poner por decir voy a poner facebook y aquí debo poner el link de mi facebook entonces voy a poner facebook punto com slash milton una vez ya ingresado el link de mi facebook le doy guardar ya está listo regreso mi pantalla principal y he terminado mi proceso de manifestación de interés como sé que terminé mi barra está al 100% y acaba de desplegarse un mensaje que dice felicitaciones has completado tu registro en el proceso de manifestación de interés en el partido centro democrático tu código de verificación es este código este código es único es lo pueden guardar para casos de verificación para casos de soporte para casos de cualquier otra situación y finalmente un mensaje que dice nos pondremos en contacto contigo para indicarte cuáles son los siguientes pasos porque son cuáles son los siguientes pasos tal como lo mencionó el doctor Andrés Parra hace un momento este es el primer paso para el proceso de expedición de avales y continúan unos pasos siguientes en donde se hace todo el proceso de protocolo de calificación hasta finalmente obtener el avance ahí terminaría mi presentación bueno mi saludo a todos espero que esto funcione bien y vamos a ver cómo avanzamos en los diferentes foros en las actividades departamentales lo que pido es que donde se haga un foro se le haga seguimiento tenemos muchos temas de por medio este la legalización de la marihuana implica un gran trabajo pedagógico del partido la marihuana recreativa nos lo piden las familias colombianas que nos opongamos el tema de la tributaria la ley de orden público lo que se llama paz total un gran trabajo pedagógico del partido y por supuesto buscar las opciones en todo el país recordar que este es el primer partido que en Colombia habló de la necesidad de una política de seguridad estatal permanente con valores democráticos en la publicación que acabamos de hacer que se llama actual verdad aparece un capítulo en uno de los ensayos escrito por mi persona que escribe ese capítulo con el ánimo de refutar a la comisión porque la comisión dice la culpa es del estado y ahí me refiero a cada uno de los presidentes de Colombia desde el general Rojas Pinilla con exclusión de Santos llegando al presidente Iván Duque los esfuerzos que cada uno hizo por la paz este partido nuestro ha sido el partido que ha dicho que se necesita un crecimiento permanente del sector privado no de pares ni siglas no mediocre para poder lograr una política sostenida de mejoramiento social este partido con sus logros y sus errores es el partido que propone en todas partes un estado austero para poder tener un estado más profundo en lo social los recursos o se gastan en el derroche al estado o se llevan bien a la creación de cohesión social este partido tiene una enorme preocupación por la educación una enorme preocupación por el emprendimiento por la vía tradicional no se va a resolver el problema ni se van a atender las ansiedades de los jóvenes no solo en Colombia sino en América Latina requerimos reformar la educación los jóvenes hoy nos piden en todas partes poder tener unos ciclos de educación cortos que les enseñen por ejemplo a manejar las herramientas más modernas de la revolución digital y para poder tener rápidamente empleos o emprendimiento y al mismo tiempo poder seguir estudiando uno se encuentra en la calle y dice no yo no puedo quedarme tres años con hambre esperando graduarme en una tecnología enseñenme esas herramientas en seis meses que yo pueda trabajar que yo pueda emprender multipliquen por x veces muchas veces el fondo emprender del Sena para que podamos tener recursos de emprendimiento educación pertinente de ciclos cortos habilitante de las competencias del joven para poder trabajar y emprender tiene que ser un compromiso de este partido en todos los niveles seguimos ese trabajo con todo entusiasmo y les agradezco mucho a ustedes en el partido iremos viendo la reacción a esta a esta convocatoria el partido que tiene que trabajar con sus propios candidatos en coalición o con candidatos ajenos en coalición candidatos ajenos que tengan unas identificaciones con nuestros puntos esenciales queridos amigos a todos ustedes buen día y muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes buen día y muchísimas muchísimas gracias presidente muchas gracias estamos aquí presidente muchas gracias estamos aquí revisando el proceso de manifestación de interés ya la directora precisamente expuso los puntos sobre los cuales vamos a gracias Gracias.